Hola, soy Víctor Durén, monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta sería la décima o sexta clase de artesanía en cuero. Vamos a trabajar. Ya chicos, vamos a continuar con nuestro trabajo. Podemos ver aquí ya que ya está con la postura. ¿Ven? La parte media, ¿sí? Aquí estamos ya casi listos. Entonces ahora nos falta la instalación del sistema de arnés que va atrás, acá, que es lo que vamos a trabajar, y el folle. Lo primero que vamos a hacer va a ser el sistema de arnés, ¿ya? Y ese sistema de arnés es el que va a darle el refuerzo y es el que va a dar toda la estructura para tomarlo como una mochila. ¿Ya? Entonces, ahora voy a mostrarles yo el bolso que ya habíamos hecho anterior, para que vean cómo va a ser más o menos el arnés. Yo lo voy a cambiar, le puedo cambiar el diseño, lo puedo cambiar ciertas partes, porque me gusta que cada diseño tenga su, 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 ¿cómo se dice? Su esencia, su, por favor, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar el sistema de arnés que es muy fácil, es muy sencillo, solo tiene broche, remache y algunas costuras, así que podemos agregar como decoración, quizá para darle refuerzo, ¿ya? Entonces, voy a buscar el mejor arnés para esto. Miren, acá yo tengo el bolso antiguo, ¿cierto? Y tiene este sistema de arnés, ¿ya? El cliente me lo pidió sin este gancho, solo con el bolso de arnés más esta manilla para el maletín, ¿cierto? Solo eso, es lo que me pidió. Y esto es lo que voy a hacer ahora. Entonces, voy a diseñar esto de acá, que sería donde van, y era firmado aquí lo que va, dado la fianza aquí, que afianza aquí al maletín, más lo que va a darle el poder acá al, en lo tirante. Ojo, tengan cuidado, porque por ejemplo, este fue uno de mis primeros proyectos que realicé, y me quedó muy separado, o sea, muy separado acá. Por ejemplo, yo le doy una separación de 24 centímetros, ¿ya? En esta ocasión, yo lo voy a dejar de 20 centímetros de separación, ¿ya? Va a depender, que lo va a utilizar también, ¿ya? Si la espalda es muy ancha, hay que también ahí adecuarse un poco, ¿ya? Este me quedó para mí, por ejemplo, me quedó demasiado separado, entonces lo voy a hacer ahora en 20 centímetros. Lo cual le va a dar también el ángulo, ¿ven? ¿Ya? Que es el ángulo donde vamos a utilizar. Entonces, ahora, voy con esto, pieza por pieza, les voy contando, obviamente, porque han ido paso a paso conmigo, y el maletín, así que ahora vamos a diseñar el sistema de internet de nuestro maletín, ¿ya? Acá tengo otro sistema, por ejemplo, pueden verlo, miren, de otro bolso, que se parece mucho, ¿ven? Es un poco más corto, y este queda mucho más cómodo, al ser más cómodo, o sea, más corto, me queda mucho más cómodo, incluso este, miren cuánto tiene, tiene mucho menos, incluso podría respetar esto. Este tiene 17, 16 desde el eje, y quizás pueda respetar este mismo, para que me quede mejor, ¿ya? Así que va a hacer algo parecido esto, con el mismo sistema, ven que es solo un cuero, no está forrado nada, pero aún así se mantiene. Esta mochila tiene muchos años, y ha mantenido su estructura, lo más bien, ya, miren, se ha mantenido muy bien. Obviamente con el cuidado de mantener su hidratación, ¿ven? Esto mismo que está acá, voy a hacer lo mismo en el maletín de acá. Así que, vamos con eso ahora. Bueno, entonces ahora vamos a diseñarlo en el sistema de net, como les estaba ahora contando. Voy a dibujarlo primero aquí en un papel, para darle la forma que yo quiera. Lo voy a hacer de un largo de 24 centímetros, y luego lo voy a ir recortando para que nos quede la mejor presentación. ¿Ya? Bueno, quizás ustedes no vayan viendo directamente la línea, no sé si se va viendo esta línea que voy a dibujar ahora. Vamos a probar, ¿ya? Vamos a ver si se ve. A ver. No se nota mucho, así que lo voy a marcar. Aquí. Acabo de hacer una línea de 24 centímetros. No sé si se va a notar aquí, a ver. Ahí está. Veamos, ¿qué tal? A ver, ¿se ve por ahí? Y ahí se ve un poco mejor. De todas maneras, yo lo voy a acercar a la cámara, para que lo puedan ver. ¿Ya? Entonces, el ancho de esto es de 5 centímetros. Recuerden medir todo bien parejo, para que quede todo perfecto. ¿Ok? Entonces. Si ustedes lo quieren más ancho, más ancho lo hacen. ¿Ya? Lo vamos a hacer de 5. Tiene 24 centímetros. Si ustedes lo quieren dejar más grande, no hay problema. Les voy a dibujar también uno, algunas esquinas en vértice, así. No sé cómo se dice, ya se me fue el nombre. Vamos a hacer una esquina aquí en 45 grados, con unos ángulos diferentes, para que se vea mucho más bonito. ¿Ya? Entonces, tengo aquí unos... Voy a utilizar... Voy a sacar de aquí, copiando más o menos un modelo parecido. ¿Ven que aquí ya tiene un ángulo? No sé si se nota mucho, pero aquí tiene un ángulo diferente. Y ese es el ángulo de 1 centímetro por 3. ¿Sí? Que es más o menos lo que vamos a hacer en este lugar de acá. ¿Ya? Entonces... Tengo esta pieza aquí. Tengo esta pieza acá. Le voy a dar un centímetro aquí. Aquí un centímetro por acá. Y uno por acá. Miren. Aquí lo voy a marcar con un lápiz, un plomo un poco más grueso, para ver si se marca bien aquí. Y ustedes lo pueden revisar. ¿Sí? En esa parte, marqué un centímetro. Ahí. ¿Ven? Luego, en la parte baja, voy a marcar 3 centímetros. 3 para allá, 3 para acá. Bueno, entonces, a los 21 y acá, a los 3 centímetros, marqué ahí. ¿Cierto? Voy a mandar una línea. Una línea aquí. Ahí. Y otra por acá. Perfecto. Esa va a ser la forma en que tiene. Si es una pequeña forma, algo muy fácil. Lo voy a marcar de nuevo aquí, con el plumón, para que lo puedan ver mucho mejor. ¿Sí? Voy a marcar esta pieza, la voy a recortar, se la voy a mostrar ahí por cámara. Para que puedan ver bien todo este asunto. Así quedó, ¿ven? Esa es la pieza. Voy a recortarla. Este va a ser mi molde, me va a quedar incluso para otras mochilas. Me va a quedar listo ya. Ahí lo recorté. Corto las esquinas. Con ese ángulo. Un centímetro, recuerden. Y tres hacia el otro. Miren, miren cómo queda. Esta va a ser la parte que va a ir en la parte trasera de nuestro maletín. Entonces, si yo voy a colocar este mismo maletín, ¿cierto? Esto va a ir aquí. No muy elevado, porque si no, va a quedar justo en el doblez. Tengo que dejarlo un poco más abajo, ¿ya? Pero antes de hacer todo esto, de poder marcarlo, coser todo eso, voy a dejar puesto a tiro el refuerzo que va a ir acá en la esquina para poder poner la hebilla, que es esta parte que está acá. Esta vía que está aquí va a ser de esta forma, miren. Es fácil de hacerla, ¿ya? Lo pueden hacer al revés, como ustedes quieran. Yo lo hice de esa forma. Ustedes lo pueden hacer como quiera. Incluso puede salir una pieza, como esto de acá, miren. Puede salir una pieza entre el folle y el bolso, ¿ven? También puede ser. Ustedes busquen su diseño que más les guste. Ya, entonces ya tengo que cortar esta pieza aquí. Tengo cortada aquí. Y voy a dejar listo para hacer el otro bol. Voy a ver aquí mi pieza para cortar. Vamos a ver si me calza acá. Y me calza justo. Me queda perfecto aquí. Sí, me queda bien bueno. Entonces voy a medir. No lo voy a marcar, porque quiero medir, quiero que me quede perfecto esto. Así que voy a medir nuevamente acá, como ya hacen las medidas. Las podemos notar aquí, ¿cierto? Aquí el ancho son 5 centímetros. Y su largo total son de 24 centímetros. Lo dejé ahí anotado. Y así me queda el molde para otra ocasión. Ahí, ahí, eso. Voy a medir. Recuerden que aquí yo utilizo la lesna para marcar. Aparte del lápiz de cuero, también voy a marcar la lesna aquí. Acá. Y aquí estoy. Yo tengo listo la marca aquí. Es esta de aquí, una ladrilla. Cuando vayan a cortar, recuerden, cortar en un ángulo diferente. No tan recto, porque si no queda el borde muy peludo. ¿Sí? Entonces voy a dar vuelta así, de esta forma. Voy a cortar por el otro lado. Me acerco. Aquí están otros, por acá. Ya, ahí. Que es lo que yo quiero que ustedes, al cortar esto, inclinen un poco el cartonero. O el cúter que tenga. Así. Este sí. Que no se vaya en recto, sino que lo inclinen levemente. Y corta. ¿Ven? Así el borde queda mucho mejor. Queda parejo. Que es el gran problema de algunos. Es buscar lo recto de las piezas. ¿Sí? Ahora voy a medir. El largo. Hay que medir mucho. No hay que ser flojo en este sentido. Porque si no, después todo choco queda. 24 y... Me estoy secando. Así que voy a pedir un vaso de agua. Alguien me facilita un vaso de agua. Aquí. Voy a pedir a los tramoyas. Los chicos ahí de... ¿Qué están grabando? Conmigo. A la productora. ¿Productora, por favor? Un vaso de agua. Lo estoy sacando. Y perfecto, ¿eh? Recuerden que tenemos un cuero graso de nuestro maletín. Este cuero es un cuero creste. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos agua mineral. Con nuestro auspiciador. De aguas fruna. Que es lo que nos está opiciando en estos momentos. Agua fruna. Agua life. Fruna. Gracias, fruna, por opiciar este video. Perfecto. Ahora sí. Mi voz ha cambiado. Y ahora sí voy a marcar con mi molde porque ya aquí en el molde quedó perfecto. Es ese ángulo del borde. Miren. Ahí. Ojalá que se pueda ver bien ahí en cámara. No sé si lo acerco para allá o para acá. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Es el borde que está acá. Es lo que yo quiero sacar ahora. Entonces, me voy a centrar aquí. Y lo voy a marcar. Despacio. No sean muy agresivos. Excelente. Ahí. Cuidado. Ojo. Tengan cuidado que el cúter con su tiempo va perdiendo el filo. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. Tengan cuidado. Siempre utilicen una base de corte. Ya aquí va perdiendo el filo. Cuando está cortando mal también puede ser porque está suelto. Miren. Aquí está suelto. Atrás tiene un resorte. Se aprieta un poco y tiene que quedar firme. Pero que dé la posibilidad de que gire. Cuidado con su dedo. No se vayan a cortar. ¿Ya? Y aquí me preparo para volver a pasar una segunda vez. ¿Sí? ¿Ven que ahí no? Ahora funcionó mucho mejor. No hay que utilizar tanta fuerza tampoco. Y ahí corta de maravilla. ¿Ve? Todo porque estaba suelto. Recuerden. La herramienta es vital en nuestro trabajo. Ya. Tengo esto acá. Tengo ese ángulo. Tengo listas las piezas. Ahora voy a cortar las piezas pequeñas para nuestro sistema de arnés. Como tengo cortada esta pieza ahora. Lo que voy a hacer es perforar. Y como eso es muy latero. No lo vamos a dejar aquí en video lento. Así que vamos a acelerar la cámara para poder perforar. Y colocar las instalaciones de los remaches y todo eso de la pieza del arnés. ¿Ya? Así que voy perforando. Ya. Tengo perforado aquí. ¿Se ven? Miren. Ya tengo listo ahí la perforación. De esta pieza que va aquí. Que va a ser parte del arnés. Recuerdenlo. Ahora voy a hacer la parte de abajo donde va a ir la villa pequeña para recibir la correa del arnés. ¿Cierto? Y le di esta forma. Lo corté de... Lo corté... Bueno, estaba cortado un poco más grande. Pero la pieza es de 8 por 8. Un cuadrado de 8 por 8. Y a una parte del cuadrado le hice el borde curvo que tiene mi maletín. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hice para llegar a esta parte de acá? Por ejemplo. Llegué aquí a los 5. Aquí, por ejemplo, en esta parte. Llegué a los 5 centímetros. Acá, en este lado de acá también. 5 centímetros. Y luego mandé una línea en lo que sobró. ¿Cierto? O sea, 3 y 3 por acá. ¿Ya? Es así. Así quedó. ¿Ven? No sé si se ve bien ahí. Ah, ah, ah. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahora voy a cortar esta pieza para ponerla en el borde. Y ocupo la misma pieza para marcar ambos lados. Ya. Entonces quedó así esta pieza. ¿Ven? Y esta es la pieza que voy a poner aquí. Y también la puedo poner acá. ¿Ya? Eso es lo que va a tener. Esta es mi forma de hacerlo y la decoración que le voy a hacer aquí de borde. Donde voy a poder afirmar mi remache. Y que también le va a dar una firmeza. ¿Ok? Entonces vamos con esto ahora. Para perforar. Voy a colocar aquí este refuerzo. Que va en el borde. Recuerden que ya tenemos perforado acá. También perforamos el refuerzo solo en este lado porque después cuando vaya a la instalación del fuelle. Tengo que perforar aquí y hacer toda la pieza de una. ¿Sí? También puedo hacer el remate de la curvatura. Así que lo voy a dejar aquí lo más próximo posible. Ya perforé en ambos lados. Lo que voy a hacer ahora es colocar las hebillas que están acá. ¿Ven? Voy a acercar aquí. Esta hebilla. Y tienen que tener en cuenta, ojo, de que esa hendidura que está acá. No sé si se ve bien ahí. Ahí. Esa hendidura es la parte de arriba. Ya por si acaso. Para que no se vayan a equivocar. Esto va así, con un remache que va a servir para nuestra correa. ¿Ya? Así que voy a cortar estos mismos trozos que nos van sobrando. En cada ocasión van sobrando puros pedacitos. Recuerden, utilizamos esto para hacer las partes pequeñas. Y lo que sobra, aro. ¿Ya? Aros y decoración de billeteras, cosas así. ¿Ya? Entonces, voy con esta pieza ahora a cortar aquí el ancho de la hebilla. Lo tengo que medir. Voy a medir el mío, por ejemplo. El mío tiene... Yo me pongo desde el 10, porque ahí yo comienzo a medir. Me acostumbre así. Por ejemplo, esto tiene 20 centímetros, ¿cierto? O sea, 2 centímetros, 20 milímetros. Pero lo tengo que dejar un poco menos. Le voy a dar 19, porque si no, para que quede holgado. Si no, no se va a mover esto. Entonces voy a cortar una de 19. Vamos a ver el largo también. Eso lo podemos ver en el transcurso. Así que ahora voy a definir un borde aquí, lo más parejito posible. Inclinando entonces esto un poco. Defino este borde. Lo voy a marcar con la escuadra, para que quede lo mejor posible. Yo tengo esta en estos momentos. Acá. Voy a marcar aquí. Para dejarlo bien cuadradito en el borde. Con la lesna, aquí, así. Ya. Y vamos a cortar. Me acerco. Lo más a la rayita. Aquí. Ahí. Y ahí dejé bien cuadradito. ¿Sí? Entonces voy a cortar uno, para ver qué tal. Aunque al parecer, al parecer, a ver, esto está demasiado corto. Al parecer, al parecer, al parecer, al parecer es un poco corto, así que no me va a servir esta pieza. Lamentable, porque no quiero perder todas las piezas. Pero acá tengo otra. Este largo, veamos, tampoco me da. Así que tengo que buscar otra pieza. Yo, por supuesto, aquí tengo todos los despuntes. Aquí. ¿Ven? Este es de otro color. No me sirve. Y tengo todo aquí. Acá. ¿Ven? Aquí hay unas piezas más largas. Esas son las que voy a utilizar en estos momentos. Aquí hay una que incluso podríamos sacar una pieza ahí. Lo vamos a medir a ver si alcanza. Yo ocupo todo. No hay que ser apretado. No, es que hay que optimizar al máximo. Esto no me da. Entonces voy a cortar esta de acá. Solo necesito dos piezas. Entonces, vuelvo aquí a repasar el borde. Excelente. Voy a marcar aquí con la escuadra. Para sacar las dos piezas. O lo puedo hacer al final. Vamos a dibujar aquí 19 centímetros. O sea, milímetros, disculpen. Me voy en el verde. Esta regla está muy borrosa. Voy a cambiar. Esta otra. Esta sí que sí. Entonces, 19. Y 19 por acá. Súper. Y aquí estamos. Ahí. Corté una tira, ¿ven? Esta tira es la que voy a colocar aquí. Así. De esta forma. Junto con la hebilla. ¿Ok? Entonces, por eso. Desfinamos al tiro de inmediato. El largo. Y puede ser de. También. Como 20 centímetros. Esta vez sí son en centímetros. ¿Ok? Voy a. A marcar aquí bien. La escuadra. Para que quede todo recto. Pongo las cuadras. Recuerdenlo. Ahí. Lo saco al borde para optimizar. Siempre optimizando. No de apretado. Solo optimizando el material. Excelente. Aquí tengo, ¿ven? Entonces. Voy a dejar un remache. Para poder afianzar esto. Y que quede bien firme aquí. Un remache. Puedo coserlo también. Cualquiera de las dos formas. Quizás consigo que esté muy elegante. Así que lo voy a dejar así. Voy a definir aquí el largo. Voy a poner dos remaches. Esta pieza que flota acá. Es donde va a ir esto. Así que. Esto debe tener hasta acá más o menos. Y. Les digo artículo de media. Lo voy a dejar de. 19 centímetros. Sí. Eso. Creo que me gusta. 19 centímetros. Lo marco aquí el borde. Pongo por acá. Y marco por acá. Bueno. Listo. Aquí tengo esta pieza. Yo la voy a dejar un poco corrida. Recuerden que esa es parte de mi técnica. De mi trabajo. Como lo voy haciendo. Ya tenía uno aquí. Parecido en el borde. En la parte delantera. Voy a hacer lo mismo en la parte trasera. Para que tenga un diseño único. ¿Ya? También. De esta forma. ¿Ven? Así. Ya tengo esta tira. Esta es la tira que vamos a pegar acá. ¿Cómo voy a hacer uno? Lo voy a perforar. Y luego con este mismo voy a sacar la copia del otro lado. Para que queden en el mismo ángulo. ¿Ya? Que queden perfectos. Entonces. Voy a marcar el doblez. Aquí. Justo acá. ¿Ven? Yo lo aprieto aquí. Que quede marcado. Este va a ser el centro. De donde va a ir nuestra hebilla. Y voy a marcar el doblez. Voy a perforar. Voy a buscar un ancho. Que lea de cuba esto. No tan ancho tampoco. Porque si no, no me va a funcionar. Entonces. Yo creo que podría ser esta de aquí. Marco el centro. Que eso es importante. Aquí acabo de marcar el centro. Y voy a perforar aquí. Ahí hice los dos orificios. Que lo que voy a hacer ahora es cortar de inmediato otra tira. ¿Ya? Y dejarla de inmediato ya definida. Por ejemplo aquí me sale muy bien otra tira. Me sale aquí. Así puedo perforar en el mismo lugar. Y así me manejo mucho mejor. Entonces ahora voy a marcar también el mismo ancho. Me da el largo muy bien. Me alcanza justo. Recuerden utilizar las cuadras porque si no las piezas van a ir quedando descuadradas como se hizo. Claro, descuadradas porque no están las cuadras. Así que sí. Perfecto. Y en dirección. Y en dirección. Muy bien. Aquí ya se me está yendo la luz. No veo mucho. Ahí voy con la otra. Tengo que ir a la marca. Lo voy a marcar aquí hasta donde llego. Y aprovecho de marcar los orificios. Que va a ser ahí justo donde voy a dejar la próxima. Evilla. Perfecto. Voy a cortar acá. Esta es una forma de hacerlo. También hay un bocado para hacer esto también. Ahí. ¿Ven? Así. Y el otro. Ahí tengo los dobles. Por eso van avanzando. ¿Ven que ya? Este es el del doblez. ¿Cierto? Entonces ahora. Tengo que tratar de que queden iguales. Obvio. Entonces. Voy a definir dobles. Precisamente. Justo donde este otro termina. Aquí. Ya tengo este doble aquí. Y ahora doblo este de acá. ¿Ven? Y así me quedan simétricos. Igualitos. Voy a instalar esto acá. Ahora. El lado más corto lo voy a dejar afuera. En la parte visual. Aquí. Que necesito que esto tenga movimiento. Obviamente. Por eso hicimos ese calado. Y lo otro que necesito. Es que esto que no se me vaya hacia abajo. Así. Entonces. Que no se vaya así. Hacia abajo. Porque si se va. No funciona. Podemos. O poner un remache justo aquí. O. Costura. Lo que voy a hacer yo es una costura. Para que quede muy bonito. Y se vea lo más rústico posible. ¿Ya? Esto va a ir acá pegado. Así. Entonces. Costura aquí. Voy a poner dos remaches. Y termino. Voy a cortar aquí. Las esquinas. Para dar ese ángulo. Que ya tiene la misma. El mismo maletín. Ahí. ¿Ven? Que va a terminar haciendo así. ¿Ya? Este va a ser su. Su ángulo. ¿Ven que si se suelta? Empieza a irse hacia el otro lado. No funciona. Entonces ahora voy a. A definir aquí. Y marcar más o menos. Donde voy a poner mi costura. Yo lo voy a hacer con costura. Para que se vea más rústico. Y sea mucho mejor. Aquí. Ahí estoy. Tiene que ser lo más cercano al. Al eje este. Al centro. Yo defino aquí. Y marco. Aquí. De esta forma. Aquí defino que va a ir la costura. Lo voy a sacar para poder perforar. Voy a buscar más. Pequeño. Ahí. Vamos a dejar. Tres. Orificios. Dos. Tres. Así. De esta forma. Y ahora voy con costura. Para dejarlo. Finiquitado. Chicos. Miren. Que es lo que yo quería aquí. Es que esto termine así. Miren. ¿Ven? Ya está con su costura. Le pusimos unos remaches. Bien grandes. Para que soporten. Tengo listo perforado. Y aquí. Y ya estaríamos. Nos pilló el tiempo. Así que la próxima semana. O la próxima clase. Nos estaríamos viendo. Recuerden. Los días martes en la mañana. Once de la mañana. Clases de Zoom. Nos vemos chicos. Saludos. Saludos. Saludos.